Expone el pintor arandense Antonio Martínez en el TEC de Arandas. Antonio Martínez Guzmán presentó una exposición de sus pinturas en el Instituto Tecnológico Superior de Arandas. La exposición tiene que ver con el reconocimiento que la institución educativa hace a los más de 25 años de trayectoria del artista plástico arandense. La exposición de 25 pinturas se expone del 26 al 29 de mayo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Arandas, que ha realizado este y otros eventos en el marco de sus 15 años de creación. Cabe señalar que el pintor arandense fue galardonado este año con el premio en Jalisco José Martínez por su pintura titulada Infierno, Purgatorio y Paraíso, basada en la obra literaria de Dante Alighieri. Las pinturas que se presentan abarcan una buena parte de la trayectoria del autor, desde algunas pinturas de los noventas hasta sus obras más recientes. Y muy agradecido también al Tecnológico por esta oportunidad de presentar mi trabajo. Se titula Memoria Primitiva. La memoria primitiva es el recuerdo interno de lo primario del ser humano. Entonces podemos ver figuras atrapadas en animales. Un escritor que presenta mi obra describió la exposición con unas palabras que dice estos animales son muy buenas personas. ¿Verdad? Entonces podemos ver personas atrapadas dentro de animales. Es una manifestación muy pura. El arte tiene eso. Yo creo que todos tenemos que darnos la oportunidad en la vida de observar el arte, de contemplarlo porque encierra muchas historias, encierra muchas formas de ver el mundo. Cabe señalar que son de las pocas ocasiones que el autor ha tenido la oportunidad de exponer su arte en el municipio. Luego de la inauguración formal que se hiciera el pasado miércoles 27 a las 7 de la noche, los invitados disfrutaron de un convivio amenizado por el músico arandese Hope.